¿Qué expectativa tiene la procura de repostulación del presidente Medina en las elecciones de mayo próximas? Lo que está en juego, digamos a partir de la realidad del día de hoy, es que el presidente de la república se realiza y lo que realmente la gente se pregunta es con cuánto va a ganar. Si ganará con 65, con 66, con 67, si le llevará 35, si le llevará 40 puntos al precandidato Abinader, que al parecer, aunque todavía no se sabe si lo será el candidato o lo será Kike Antun, no lo sabemos porque esto se decidirá en febrero. Pero esa es la curiosidad que tiene la población. Sin embargo, la oposición dice y está apostando a una segunda vuelta. ¿Hay algún tipo de fundamento para eso? No, lo primero es que no podrá haber primera vuelta porque el tercer candidato no tiene ninguna incidencia. Es decir, está totalmente polarizado. Está totalmente polarizado. De modo que el que le sigue al candidato opositor debe tener un 1, debe tener un 1,5%. De modo que no incide en los resultados. Entonces, con un candidato que le pueda llevar 35, 40, 32 puntos al más cercano, no, no, no hay posibilidad. Críticas de la corrupción a la gestión del presidente Medina. Denuncia de corrupción, mal manejo de los recursos del Estado. ¿Qué puede decir usted con relación? Yo puedo decir con orgullo que no ha pasado por la República Dominicana un gobierno más honesto que haya ejercido la administración pública con mayor honestidad que el gobierno de Danilo Medina, exceptuando los siete meses del profesor Juan Boscio. Y si lo quiero establecer, por un periodo de cuatro años. Y hay hechos concretos que lo revelan. Miren, la recompra de la deuda de Petrocaribe, miles de millones de dólares. Con una quita de un 48%, no se puede señalar que un funcionario nuestro se haya quedado con un centavo de dólar. Renegociación del contrato de Barrigol. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Tampoco se ha podido señalar que algún funcionario nuestro se ha podido quedar con un centavo. Los sorteos en la asignación de obras. No hay un proceso más democrático que la asignación de obras por sorteos. Antes, cinco, seis, siete empresas construían todas las escuelas, que no eran muchas, en la República Dominicana. Ahora son miles de ingenieros e ingenieras que están construyendo. El hecho de la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas en el presupuesto público. En las compras públicas. Ha habido una verdadera revolución, y yo diría de democratización, en las compras públicas. Ahí están las cifras. De 19 mil proveedores del Estado que existían en el año 2012, ahora estamos cerca de los 59 mil. Y cuidado, sí, un poquito más. Pero en el caso de las mujeres, es todavía más dramático y más elocuente. De 2.700 proveedoras mujeres del Estado que existían en el año 2012, nos estamos acercando a 14 mil. Pero yo le agrego algo más. La creación de la cuenta única del Tesoro. Tuvo que venir el gobierno de Danilo Medina y tener la valentía de tomar todas esas, que son miles, de pequeñitas cuentas que los directores, administradores, manejaban discrecionalmente y llevarlo a una cuenta única del Tesoro. Estamos hablando en términos de millones de cuentas. 80 mil millones. A una cuenta única. A una cuenta única. Y estaban dispersos en cuántas cuentas. Miles de cuentas. Miles de cuentas. Estamos hablando más de 2 mil, 3 mil cuentas. Entonces, todo eso estaba y se manejaba discrecionalmente. No quiero decir que con espíritu corrupto, pero discrecionalmente. Todos esos recursos. Es decir, hay una voluntad concreta de parte de nuestro gobierno de que los fondos públicos sean manejados con honestidad. Y le puedo agregar algo más. El decreto, no recuerdo su número ahora, pero uno de los primeros decretos del presidente sobre la racionalización del gasto público, pues marcaron toda una pauta de frugalidad en el gobierno. Y eso ha significado... ¿Se ha cumplido ese decreto? Por supuesto que sí, por supuesto. Nadie puede discutir la frugalidad del gobierno de Danilo Medina. Él, Danilo Medina... Y el presidente Danilo Medina es tacaño. Eso es verdad. Por supuesto. Parece Vanilejo y no San Juanero. No. Sí, sí. Parece Vanilejo. Sí, sí. Es una persona muy rigurosa con el gasto. Yo lo digo porque la Dirección General de Comunicación ha sido víctima de ese manejo, digamos, frugal. Sin embargo, la oposición dice que el gobierno tiene un manejo excesivo en gasto de publicidad. ¿Eso en qué podría... Yo me río. Yo me río de todo eso porque han mencionado esto y la manera más fácil de descubrirlo, de encontrarlo o de desmentirlo, es simplemente yendo a la página de la presidencia. Encima, usted va a ver en el header, en el cabezado, que dice comunicación. Usted entra allí y entonces ve publicidad y ve la inversión porque tenemos hasta un mapa por provincia y le va a decir cuánto gastamos en el 13, en el 14 y en el 15. Yo desafío a la oposición que me diga en qué año nosotros, como Dirección General de Comunicación, hemos gastado más de 150 millones de pesos en todo el año. O sea, anual, presupuesto anual. Sí. O completo. No, no, el presupuesto de todo el año no pasa de 150 y le voy a decir cómo. Porque el presupuesto de publicidad que nosotros tenemos, por presupuesto, por presupuesto son cerca de 80 y pico de millones. Lo que pasa es que como hay objetales de gastos de viáticos, de alimentos, bebidas, en fin, un montón de asignaciones, economizamos sistemáticamente en cada uno de esos objetales y entonces lo transferimos a publicidad para que sea un monto mayor. Nunca hemos pasado de 150 millones. Yo desafío a la oposición que chequee eso y que me diga si no es verdad. ¿Cuál punto cree usted que ha sido la principal luz del gobierno del presidente Medina? La educación, la educación, la revolución educativa, que no solamente ha tenido un impacto en las perspectivas, en las esperanzas de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana, sino que ha tenido un efecto virtuoso en las economías locales. Porque eso es lo que explica el derrame que está sucediendo en la sociedad dominicana. Porque el 4% del PIB, que lo hemos cumplido por cuarto año consecutivo, revela que sí era posible cumplirlo, pero estos 129 mil millones que hay este año, pues tienen un impacto definitivo en las comunidades. Porque tan pronto se efectúa un sorteo y ese ingeniero recibe un monto, pues ya ese dinero comienza a derramarse en su familia. La empresa o familia que vende el terreno, pues ya también se derrama sobre ellos. Las empresas que hacen el movimiento de tierras, las que venden los blocs, la varilla, los cementos, la pintura, los que venden los lavamanos y todo aquello, los llavines, todas aquellas personas que participan, desde obreros, estamos hablando pintores, albañiles, plomeros, carpinteros, todos ellos, sobre ellos se derrama el efecto benéfico del 4% y de la inversión pública. Y no digamos de la señora que produce servicios de comida, que le vende a los obreros, la señora que vende hielo, el colmado, que vende la masita, el refresco. Y luego, entonces, en las familias propiamente, porque cuando se inaugura esta escuela, pues evidentemente todos esos niños que están ahí se benefician de esto. Te doy un dato nada más. Una familia que tenga dos hijos en jornada escolar extendido, tiene un ingreso adicional de más de 10 mil pesos. ¿Está medido eso? Sí, claro, por supuesto. Entonces, es un impacto que sí derrama. Una gran contribución. Claro, entonces, ¿se derrama cómo? En mejora de la calidad, porque en lugar de dos horas y medias de clase, son ocho horas de clase, pero también tiene un efecto positivo en la economía, en la creación de empleos, en la creación de riquezas y oportunidad de mejorar los ingresos de las familias. Sin embargo, hay algo, don Roberto, que el gobierno quizás no ha salido tan exitoso, que es el tema de la delincuencia, pese a que se creó el sistema de emergencia 911 que podría ayudar, o está ayudando, de hecho, la delincuencia sigue impactando mucho en el país. Sigue impactando mucho, pero es un fenómeno mucho más lento, porque mucha gente dice, bueno, lo que tenemos que lograr es que la gente cumpla la ley. Bien, o sea que el problema estaría en que el gobierno garantice que la gente cumpla la ley, pero el tema de la inseguridad es algo mucho más complejo. Tú tienes una sociedad que ha sido víctima por mucho tiempo de políticas neoliberales, de políticas de concentración de riqueza, de creación de grandes desigualdades, y todos esos bolsones de desigualdades, pues generan violencia, generan violencia dentro de lo que es un efecto incluso cultural, donde tú ves que unos consumen mucho y otros pues no tienen la oportunidad de consumir. Tú le dices a los niños, estudia que vas a tener oportunidades de empleos. Nuestros hijos son más capacitados que nosotros y que nuestros abuelos, pero los padres tienen empleo y los hijos que son más capaces, que tienen más formación académica, pues no lo tienen. Entonces, todo eso toma tiempo. Lo que pasa es que no supimos a tiempo atacar con políticas públicas efectivas esa situación. Lo otro es que también hay que cambiarle la cultura al pueblo dominicano. Hay un tema cultural. Decimos que el gobierno debe obligar a que los ciudadanos cumplan la ley. Pero ¿y por qué los ciudadanos quieren violar la ley? ¿Es que tenemos malas leyes? ¿Es que tenemos que revisar la ley? ¿Las leyes? ¿O es que tenemos que educar a los ciudadanos en el cumplimiento de la ley? Porque ahí está. Si usted no viola la ley, el gobierno no se ve obligado a castigarle, a perseguirle. Entonces, es un problema muy complejo. Pero siento que hay un proceso de transformación. La Policía Nacional, que es el organismo fundamental del Estado para preservar el orden y proteger las vidas de los ciudadanos y ciudadanas, pues acaba de aprobar un plan. Un plan que fue elaborado no solamente con la intención de parte de la Jefatura Policial, sino también con la colaboración de la AID norteamericana y de otros organismos de colaboración extranjeros que yo pienso que están encaminando a la República Dominicana y en este particular a la Policía Nacional por un sendero que yo me resulta muy prometedor. Ya. Mire, el candidato opositor, Luis Abinader, invitó al señor presidente de la República a un debate. ¿Esa situación se podría dar? ¿Que se cree ese escenario de un debate público entre ellos dos? Bueno, hasta ahora él no ha dado notaciones de querer un debate, porque... Cuando usted dice él, se refiere a... Al precandidato Abinader. Porque toda su campaña se ha centrado en mentiras, en infundios y en descalificaciones. Yo diría que vamos a esperar que él comience a hacer propuestas, que podamos perfilar cuáles son sus propuestas, a ver qué es lo que vamos a debatir con él. Porque lo único que él está tratando es despertar rencores y dolores y... En medio de la población. Como estratega de comunicación, ¿cómo podría usted definir la candidatura de Abinader? Bueno, yo diría que está siendo un gran ridículo. Está siendo un gran ridículo porque fruto de su debilidad, y bueno, que quedó demostrada y evidenciada en el pacto que firmó, que el pueblo con mucha sabiduría ha llamado el pacto de la debilidad con el partido reformista, pues fruto de esa situación han desarrollado una campaña que podríamos llamar audaz, audaz y peligrosa. ¿En qué sentido? De disputarle, disputarle el impacto que está teniendo la obra de gobierno que ha sido también valorada al gobierno. Entonces, bueno, yo diría que es una candidatura que está muy marcada por su propia debilidad, que ha impedido tener la serenidad de hacer propuestas, propuestas alternativas a lo que es la gestión de gobierno. Y por eso, muchos de sus señalamientos, muchos de esos rencores que promueve, pues no se han traducido en simpatía, porque una cosa es que usted descalifica a otro y otra cosa es que usted lo seduzca, que usted lo enamore. No creo que lo esté enamorando. En la parte final, ¿expectativa para la rendición de cuentas del 27 de febrero? ¿Qué podría pasar ese día? ¿Cómo se están preparando ustedes como gobierno? Bueno, el gobierno tiene la obligación de preparar su... a fin de año, a más tardar a fin de año, todas las instituciones del Estado tienen que entregar lo que ha sido la obra de gobierno, de obra de cada una de esas instituciones durante el año. Vamos a ver, no creo que me toque a mí como portavoz del gobierno en fecha tan temprana, pues adelantar. Yo lo que sí puedo decir en líneas generales de que ha sido un año excelente para la República Dominicana y para el pueblo dominicano, el saber que tiene un gobierno tan trabajador que se empeña en cumplir sus promesas. Por eso, nuestro gobierno puede ser calificado con justa razón y sin exageración como un gobierno de promesas cumplidas. Bien. Nos hemos sentido muy bien aquí en La Noticia con usted. Gracias por venir, dedicarnos, sabemos que su agenda es bien complicada. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Fernando. Gracias. Muy amable. Amigos televidentes, gracias. Continuamos con el contenido de Aquí es la Noticia. ¡Gracias!